Carta blanca para Damien Hirst en el Chateau Lacoste en Provenza. En los últimos 20 años, el Chateau Lacoste, una gran finca vitivinícola de 200 hectáreas, se ha transformado en un auténtico museo al aire libre. Desde principios de marzo, el Chateau Lacoste acoge una gigantesca exposición de Damien Hirst con decenas de esculturas y pinturas. Es la primera vez que un artista va a ocupar todos los lugares de exposición, así que cinco, y también se instaló en los jardines del domingo y en el parque, con una escultura detrás de mí, The Monk. Damien Hirst es el artista británico de renomidad internacional que todos conocemos. Así que se va de una serie totalmente inédita que no hemos visto, a una serie más clásica de su trabajo como Natural History y los animales en el formol que hicieron su renomidad en los principios de los años 90. La historia natural se puede encontrar en el edificio de Rencho Piano construido entre viñedos. Varias series nuevas como las pinturas de los jardines secretos, mientras las emperatrices se exhiben en un edificio en medio del bosque. L'architectura, c'est un média, je ne sais pas si on peut appeler ça un média, un art très important au domaine. La première œuvre d'art qui a été installée, c'est Les Chais de Jean Nouvel, donc l'architecte français. Et ensuite, ils sont venus s'ajouter Tadda Wando qui est derrière moi, Franck Guéry, Renzo Piano, Richard Rogers, Oscar Niemeyer. Ils ont tous fait des lieux un peu différents, souvent c'est des pavillons, qui sont assez humbles, en fait, qui permettent d'accueillir d'autres expositions et donc d'autres artistes. Una finca en plena naturaleza, escenario perfecto para obras de arte. La luz que brilla de Damien Hirst podrá verse en el Château Lacoste hasta el 23 de junio.